Hubo un momento y que nos marcó bastante la vida, Katherine tenía tres meses, llegamos con ella a urgencias, la pasan a reanimación, la llevan a la unidad de cuidados intensivos y nos dicen tenemos que entubarla, ella está muy mal. Esa angustia la ha vivido la familia de Katherine más de 10 veces en 4 años de vida. Mi nombre es Paola Tobar, soy la mamá de Katherine Barreto. Katherine Barreto es una campeona de la vida, ella nació con atresia de esófago tipo 3 y fístula traqueosofágica. ¿Qué significa eso? Que Katherine nació con traquea y esófago pegados, prácticamente ella no respiraba y no podía comer por su boca porque se va todo hacia el pulmón. Todos los seres humanos tienen dos tubitos, por uno respiramos y por el otro comemos. Entonces hay una desunión, cuando ella nace están pegados. Ella se alimenta por su gastrostomía, un botón de Mickey, les puedo yo mostrar por acá, por medio de esta máquina a infusión, con una alimentación especial. Para su parte social, ella no se puede llevar a un colegio o un jardín, ella debe estar acá en su casa, bajo los cuidados médicos, bajo los cuidados que ella necesita. Katherine es risueña y conversadora. Katherine tiene 16 cirugías, todas se las han realizado en el Hospital de la Misericordia. En múltiples ocasiones ha tenido que salir entubada, ha tenido que estar en la unidad de cuidados intensivos y ha tenido bastantes crisis en las cuales nos han dicho despídase porque ella no va a aguantar o la han devuelto del túnel, porque han sido crisis en donde ella ha estado hasta en choque escéptico, en donde los órganos no le funcionan y necesita de múltiples máquinas para que hagan su trabajo en mantenerla viva. Uno como mamá no puede hacer nada, uno simplemente Dios le encomienda a su hijo para cuidarlo acá en la tierra, pero es Dios el que decide sobre eso. Y nosotros desde un principio le decíamos a Dios que él hiciera su voluntad porque verla sufrir así también a ella era duro. Es duro aún todavía cuando tiene dolores en su gastro, cuando tienen que hacerle otro procedimiento. Son momentos que son duros y uno dice no, uno no quiere vivirlos, uno no desea esto para nadie. Cada vez que la niña intenta alimentarse por la boca puede ser fatal o incluso el solo hecho de tragar saliva, como ha pasado en múltiples oportunidades. Y realmente ella iba en condiciones muy críticas. La ingresan y todos corrían a entubarla, a canalizarla y nos arrodillamos con mi esposo y llorábamos, llorábamos muchísimo y le dijimos a Dios que hiciera lo que él quisiera. Porque se ha llegado a un punto en donde ya uno no tiene fuerzas, donde uno dice es duro, es duro ver cómo la chuzan, cómo la maltratan por ayudarla, pero también decíamos no queremos dejarla ir, pero si toca hay que hacerlo. No es fácil, no es fácil porque tú vas a visitar a tu bebé y dices, uy, ¿será que cuando llegue está vivo? ¿Será que cuando llegue está mejor? ¿O será que cuando llegue ya no respirará? La mayoría del tiempo Katherine ha vivido en un hospital. Ella, su papá y su mamá han visto las escenas más desgarradoras. Se siente la muerte en la UCI, se siente, se siente como hay esa lucha entre el cielo y la tierra y entre ese momento de ver como, uy, no, es tremendo, es tremendo también ver morir. Se sabe que uno compagina con ciertas personas y con ciertas mamás y lastimosamente los dos niños que siempre acompañaron a Katherine durante mucho tiempo, porque fueron años con ellos, juntos fallecieron. Ver sufrir a los papás es tremendo. Nunca en mi vida había experimentado tanto dolor en los papás como en una unidad de cuidado intensivo. Cuando la niña era más pequeña no dimensionaba su realidad. Ay, Katherine es una luchadora. Mira, ella desde pequeñita, tanto sufrimiento con tanto aguja, tanta sonda y aún así sonríe. Yo te puedo mostrar fotos de ella y ella toda hora está sonriendo. Incluso ella coge su tubo, el tubo de la entubación y lo chupaba, lo cogía y lo chupaba. Como si fuera algo normal, natural. Como un chupete. Como un chupete, sí. Ahora lo entiende todo y se resiste a seguir pasando por la misma tortura. Porque ya ha crecido, porque ella ya tiene más conocimiento del dolor, ya sabe que eso es incómodo, sí, que es doloroso. Y por ejemplo, ella sabe que nosotros vamos para un procedimiento, pero nos ha tocado veniéndola, trabajándola poco a poco. Le habla a su mamá de los alimentos que quisiera saborear, en lugar de que se los licúen y se los den por una sonda. Las fresas. ¿Las fresas? Todo. Paola ha intentado de todo. Y nació una esperanza. No queremos más cirugías para Katherine, no queremos más dolores para ella, no queremos más UCI, no queremos más hospitalizaciones. ¿Qué queremos? Mi esposo, por medio de las redes, conoció a un cirujano en la ciudad de Barranquilla. Él solo opera allá. Intentamos de que él viniera acá, pero no. Él solo opera allá. Entonces, es una cirugía que él ha implantado en varios niños, que también nacen con A13, con fístulas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decidimos ir allá para dar una mejor calidad de vida a Katherine? ¿Sí? Se hizo una donatón para llevar recursos para allá, porque realmente, económicamente, no tenemos los recursos. Cada cita aproximadamente está en 350 mil pesos. Sin contar lo que implica la cirugía y gastos en la ciudad por casi dos meses, que dura el proceso, porque aún no sabe si su EPS Compensar le cubra con todos los gastos de una opción que ellos gestionaron de manera particular. Pero, ¿qué padre de familia, en su situación, no haría lo mismo? Dios, Dios delante de nosotros. Cuando hicimos ese video junto con mi hijo, lloramos mucho. Lloramos mucho porque siempre hay miedo, siempre hay angustia, siempre el tema económico. ¿Sí? Porque tú dices, nos vamos. Pero no es como tan fácil porque son muchos gastos. Implica un cambio de vida, ir a rentar un apartamento. Implica muchos cambios para nosotros como hogar. Pagamos arriendo acá y allá llegamos a pagar arriendo desde el momento en que llega Caterina a Barranquilla. Por eso son tan importantes las ayudas, precisamente para poder solventarnos allá y cubrir las cosas que Caterina necesita. Colocamos delante de Dios el video y el video rodó y ha llegado a las manos sindicadas. Entre ellas, las del Ejército Nacional. Llegó hacia un coronel, el coronel Beltrán, que ha sido el que nos ha colaborado con toda esta gestión. Él literal me dijo, me enamoré de la sonrisa de Caterina, me gustó mucho la historia, queremos ayudarles. Entonces él empezó ahí a gestionar, a gestionar todo este tema con el viaje de Caterina. Sí, yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle al Ejército, a la División de Aviación del Ejército. Ellos muy amablemente nos han colaborado con el transporte en llevar a Caterina hacia la ciudad de Barranquilla para este procedimiento que le van a realizar. Inclusive hoy que vamos a salir acá de casa, la van a transportar en ambulancia y bajo los cuidados que ellos nos brindan. Hay nervios, hay como dolor en el estómago, pero bueno, confiamos en que todo nos va a salir bien porque no hemos montado nunca en avión, nunca hemos montado en avión y pues por ella también sí hay cierta preocupación, ¿cierto? Porque pues de todas maneras es un traslado en el cual ella pues no había montado tampoco, nunca en avión. Entonces hay como muchas emociones encontradas, pero también hay felicidad porque sabemos de que nos va a ir bien, nos va a ir bien en esa cirugía, a ella le va a ir bien, ustedes van a estar sabiendo de nosotros, cómo va el proceso. En lo posible sí, que se siga solidarizando y también para que reconozcan la atresia de esófago porque es una enfermedad de alto costo. Oye, ¿y las maletas? Oye, ¿y las maletas? ¿Están abajo? Semana las acompañó en el vuelo del Ejército Nacional. La cara de emoción cuando despegó reflejaba más que la novedad, la esperanza. Quiero que su mamá gritaba mientras veía los garros pequeños y empezó a descubrir que las nubes estaban debajo de ella y no encima como estaba acostumbrada a verlas. Un equipo de paramédicos la esperaba. Después de esto, quizás empieza la etapa más dura, pero con la confianza de que su cirugía 17 será la última. Ya estamos acá en la ciudad de Barranquilla, excelente vuelo, siempre un poco de nervios, pero bien, Katherine se gozó del vuelo. Tenemos una nueva esperanza y tenemos fe en Dios de que todo nos va a ir bien. ¡Chao! 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 ¡Chao!